fiesta, gloria sea al Señor, amén, estamos de fiesta, una noche más, aleluya, en la casa del Señor para gozarnos y adorar su nombre, aleluya, alaben al que vive en esa noche, regálele lo mejor que usted puede darle en esa noche al Señor, amén, gloria sea al Señor, aleluya, Padre, gracias te damos, aleluya, Padre, porque es un honor adorarte, glorificarte, aleluya, gozarnos en tu casa, mi Dios, aleluya, hacer una fiesta, bendito Dios, aleluya, gracias Señor, aleluya, amado hermano, saludo al que está a su lado, quizá usted se sentó al lado de él y ni le dijo hermano, Dios le bendiga, salúdelo, gloria sea al Señor, amén, ese es su hermano, en la fe, gloria al Padre, amén, así que en esa noche me siento gozosa hermano, porque estamos en una fiesta, amén, cuando venimos a la casa del Padre, venimos a gozarnos, amén, venimos a recibir de él, aleluya, cuando viene usted enfermo, cuando usted viene cansado, cuando viene agotado del día y usted viene a adorarle hermano, todo se va, cuánto lo creen, todo se va, gloria sea al Señor, amén, y en esta mañana, perdón, en esta noche, el Señor quiere regalarle una palabra, amén, diga una palabra, amén, porque su palabra es necesaria en nuestras vidas, gloria sea al Señor, porque su palabra es luz, amén, porque su palabra es vida, porque su palabra, aleluya, es salvación, cuánto lo creen, le damos la bienvenida a todos los hermanos, porque que vienen por primera vez, aquellos que tenían tiempo que no venían, también los saludamos, los amamos en el Señor, amén, esta es su casa, gloria sea al Señor, el Señor los ama, el Señor los esperaba, así que regálenle un fuerte aplauso al Señor, porque él es bueno y él es fiel, aleluya, así amados hermanos, vamos a dar inicio, amén, en esta noche, con este pasaje que el Señor trae al pueblo de Dios, amén, a sus iglesias, a la iglesia en el mundo entero, amén, Dios está hablando, amén, y quiero enfocarme en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, amén, cuánto lo conocen, gloria sea al Señor, y el Señor le hablaba a las iglesias, distintas, de distintas formas, como la iglesia trabajaba, como la iglesia servía, y el Señor le hablaba a las iglesias, y el Señor quiere hablarle a la iglesia, cuántos son de la iglesia, gloria sea al Señor, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, amén, no se incomode si tiene calor, todos tenemos calor, no se incomode hermano por el tiempo que está pasando, gloria sea al Señor, es un tiempo bueno, diga bueno, perfecto para Dios, amén, entonces vamos a buscar en Apocalipsis 3, 11, gloria a Dios, el libro de Apocalipsis, el Señor me llevó a este libro, amén, vamos a leer la palabra del Señor, amén, en esta noche, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿cuántos están aquí en esta noche? Los dormidos, un poderoso, amén, santos, no se me duerman, amén, he aquí, dice el Señor, dice el Señor, en esta palabra, yo vengo pronto, dice la palabra del Señor, reten lo que tienes, dice el Señor, y me enfoqué en esta palabra, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, en medio de la alabanza, el Señor me decía que hay muchos que quizás se han ido y han regresado, y no han retenido lo que yo le he dado, amén, el Señor en esta noche quiere hablarle al pueblo, amén, el Señor quiere hablarle a la iglesia, y usted tiene un privilegio amado en esta noche de estar aquí, porque te quiere hablar, porque te ama, porque quiere que tú estés atento a lo que Él quiere hacer contigo, pero Él dice la palabra del Señor, reten lo que Dios te ha dado, reten la salvación que el Señor te ha entregado, reten esa palabra que Dios ha traído a tu vida para salvación, para libertad, cuántos estaban aquí adorando al Señor, pero muchos estaban sentados, amados hermanos, han retenido la adoración a Dios, han retenido exaltar el nombre del Señor, amén, cuando en Cristo hay libertad, cuando estamos en Cristo tú puedes adorarle, porque nada te retiene, cuántos están aquí, yo escuchaba un testimonio poco corto, de un hombre que sufrió de muchas operaciones, sin piernas y sin brazos, y yo me ponía a pensar, santo y uno que tiene todo, como le cuesta, mucho se queja, y Dios te ha dado mucho, cuántos están aquí en esta noche, si Dios te ha dado todo, por qué no adorarle, porque si Dios te ha dado mucho, porque retienes lo que Él te ha dado, porque qué pasa, amado hermano, dice la palabra, porque puede venir alguien y quitar tu lugar, dice, quítate tú, que me pongo yo, muchos se han ido aquí hermanos, amén, y han tomado el lugar otras personas, y no es el deseo y no es el plan del Señor, pero el Señor quiere en esta noche hablar al pueblo, para que tú no seas más de uno que se vaya, no sea más de uno que dice, yo me voy, suelto todo, reten lo que Dios te ha dado, amén, una de las cosas que me ha ayudado a estar y permanecer, es creerle a la palabra, seguir al que me llamó, amén, poner mi mirada al que me escogió, gloria hacia el Señor, amén, entonces qué te impide, qué te impide que retengas lo que Dios te ha dado, qué te impide que tú retengas servirle a Dios, presentarte ante Él, sin nada de que te avergüences, amén, aquí hay hombres y mujeres llamados, con grandes ministerios, amado hermano, amén, y el diablo sabe lo que tú tienes, el diablo sabe lo que, amén, hay en ti, pero el que menos se da cuenta eres tú, entonces te tienes retenida, te tienes retenido, sin hacer lo que Dios quiere, yo le decía al Señor, porque el Señor me decía, el desierto no basta en los años, no basta en los meses, el desierto basta en uno mismo que se determine a salir, a veces uno dice, estoy en el desierto, pero Dios quiere sacarte, pero tú no quieres salir, tú retienes lo que Dios quiere hacer, entonces dice la palabra del Señor, reten lo que Dios te ha dado, la palabra que Dios ha impartido a tu vida, el privilegio de estar en su casa y servirle, de abrir una célula, de buscar la gente, amado hermano, hoy he tenido dos semanas constantemente, hermano, con unas fuertes luchas para abrir, de nuevo restaurar una célula, una y mil cosas, pero uno tiene que entender que por medio de las pruebas y las luchas, uno no puede parar, ¿cuántos están aquí? y el que, y el enemigo quiere impedir muchas cosas, amén, porque él sabe lo que hay en ti, entonces no retenga lo que Dios tiene para ti, amén, dice, ¿qué te impide que lo retengas? dice la palabra, reten lo que tienes, me quedaba meditando en esa palabra, amén, mucha gente ha recibido palabra y dicen sí, 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 amén, amén, pero no se han convencido de lo que vive, ¿cuántos están aquí en esta noche? entonces dice la palabra del Señor, ¿qué impide que tú le sirvas? ¿qué te retiene, amado hermano? uno, dígale a Dios, tú mismo, amén, muchos le echan la culpa al diablo, diablo cochino, mentiroso, y eres tú mismo, amén, tú mismo, amén, no entendiendo que estás en Cristo, amén, y le das señorío a tu voluntad, muchos están aquí, amén, dicen yo alabo a Dios, yo creo en Dios, pero aún tu señorío, a tu convicción, a tu voluntad, a tu propia decisión, te impide, amén, y eso hace que tú no puedas retener lo que Dios te ha dado, ¿cuántos están aquí en esta noche? amén, amados hermanos, ¿por qué? porque yo pienso, yo creo, y tú mismo tomas propias decisiones, y Dios quiere actuar, y muchas veces en tu vida, siempre ha querido actuar, pero tú mismo, amén, no dejas que Dios tome el control, ¿cuántos están aquí? las decisiones, las voluntades, amén, usted tiene que entregárselas al señor, amén, muchos se han ido porque han dicho, ah, una iglesia más, me voy a otra iglesia, y así busco la conformidad, me acomodo como yo quiero, amén, y el apóstol Pablo lo que decía, lo que quiero, eso no hago, más lo que no quiero, eso hago, porque Dios quiere confrontar al hombre y a la mujer, conforme a la voluntad, amén, porque su voluntad para nosotros es más allá de lo que nosotros pensamos, ¿cuántos están aquí en esta noche? porque su voluntad es a cosas grandes, porque su voluntad es a propósitos grandes en Dios dice aquí, amén, el yo necesita ser quebrantado, amén, muchos quizás adoran a Dios, pero no viven lo que Dios, lo que le alaban, lo que le dicen, el yo necesita ser quebrantado, muchos le dicen Señor, quebrantame, pero cuando tú eres quebrantado, dices, ay, no aguanto, esto no es para mí, ¿cuántos han dicho esto? Señor, yo creo que te equivocaste, no creo que sea de este partido, de este equipo, Señor, ¿cuántos están aquí? ¿cuántos no han pensado así? Señor, mejor me hubiera quedado allá, pero no has entendido que hay un lugar que Dios te está entregando, hay un sitio que Dios te está dando, amén ¿qué pasa cuando tú te vas? El diablo te tira como basura y te menosprecia, ¿y qué lugar te da? Ninguno entonces dice el Señor, reten lo que yo te he dado, amén no te está costando ni un real, pero si sales al mundo, pierdes todo pierdes todo, pierdes casa, pierdes familia, amén pierdes tu integridad, pierdes tu salvación, amén y puede ser hasta tu propia vida entonces Dios quiere en esta noche hablarle a cada hermano en esta noche y si tú crees que Dios te está hablando, amado hermano, guarda esta palabra en tu corazón porque cuesta retener lo que Dios te ha dado porque cuesta retener a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas a pesar de las adversidades, lo que Dios ha prometido sobre ti pero Dios dice que hay un sitial para ti y yo me enfocaba en un pasaje que dice si no me equivoco, 2 Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo cuando Él se enfocaba decía alguno no hablaba de muchos y Él decía nueva criatura es amén cuando tú quieres retener toda palabra, todo ministerio, todo llamado que el Señor te ha dado que tú has guardado, que tú estás cuidando en la cual tú te estás esforzando tú eres nueva criatura porque ya no piensas en ti ya tú eres diferente ya puede Dios trabajar en ti amén porque Él hablaba de si alguno porque no son muchos amén porque no son muchos los que se dejan moldear porque no son muchos los que se dejan amén llevar por lo que Dios quiere hacer dice el yo tiene que ser quebrantado tiene que nacer de nuevo esa persona amada hermana pero yo tengo 10 años y he querido servir amado hermano pero no importa el tiempo amén cuando te ha dejado que el Señor haga la voluntad amén cuando ha dejado que Dios tome decisiones sobre tu vida amén muchas veces peleamos lo natural lo natural lo natural lo natural y cuando quieres que Dios trabaje cuantos están aquí mira amados hermanos no ha sido fácil a nadie le ha sido fácil pero quiere el Señor que no dejes amén quiere el Señor que no dejes que nada te impida seguirle que no dejes que nada te impide que quiten el lugar que Dios te ha dado amada hermana pero es mi líder amado hermano pero es mi hermano en Cristo aun esos que se han ido por eso no han visto a Dios cuantos están aquí gloria a Dios que te impide que tu retengas lo que Dios te ha dado sacaba tres puntos uno tu mismo amén muchas veces como todo ser humano se siente cansado y decir yo miércoles me quedo en mi casa descansando amén pero cuando tú tienes la convicción de que es Dios que te llamó y hay una palabra para ti tú vienes porque da nuevas fuerzas Él ve la intención en tu corazón y Él te levanta segundo punto amén tu pasado cuando Él decía dice y hablaba de este pasaje de segunda de Corintios porque Él dice nueva criatura es y lo que quedó en el pasado pasado y me enfocaba porque muchas personas viven del pasado viven de lo que me hicieron viven de lo que yo fui viven de lo que ella me dijo ella me hizo amén muchas veces no retienen lo que Dios le ha dado por el pasado amén de lo que te faltó ay Señor pero si yo allá tenía esto si yo allá tenía lo otro mira ahora aún Dios no puede retener lo que Dios te ha dado porque aún retienes el pasado Dios quiere que tú sueltes el pasado para que tú puedas retener lo que Dios te ha dado como Dios amén te lo va a dar si no lo sueltas gloria sea al Señor la mujer le dijo cuando le dijo Jesús dame de beber y Jesús ella le dijo a Jesús si tú supieras quién soy yo si tú supieras a qué mujer porque ella estaba mirando quién era el currículum que ella tenía amén pero cuando la palabra te dice tú eres nueva tú eres nuevo en Cristo lo que pasó ayer no me interesa dice el Señor porque el Señor quería hacer algo en ella en lo presente cuántos están aquí porque ella le dijo si tú supieras Señor quién soy yo y muchos le dicen Señor pero yo soy así 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 lo que pasó en una semana todavía lo recuerdas cuando Dios ya dice ya pasó ya lo perdoné ya no lo mires más así ya perdona amén ya no te hieras por lo que te hizo el hermano la hermana por lo que te hizo el vecino amado hermano tu pasado aún no te impide que tú retengas lo que Dios te ha dado gloria sea al Señor tercer punto el pecado que separa a Dios del hombre el pecado el pecado está cediendo a los cristianos amén la palabra del Señor dice la maldad que cuántos están aquí en esta noche dice que la palabra que en los últimos tiempos la maldad aumentaría amén el cristiano está exento de esto amén si o no el cristiano no va a ser tentado el pecado no lo va a estar cediendo amén pero como tú retienes lo que Dios te ha dado contra el pecado amén es una lucha espiritual que está alrededor tuyo pero como tú retienes lo que Dios te ha dado amén muchos han perdido su integridad muchos han introducido el pecado y lo han envuelto de una forma que dicen no es malo no es malo salir a la fiesta e ir a ver no es malo reunirme con los hermanitos y compartir lo que pasó en el PH aunque yo no vaya dice la palabra del Señor el que cree amén que está firme mire que no amén porque estamos exentos gloria sea al Señor amén a que el pecado asedie al hombre de Dios a la mujer de Dios pero cuando tú retienes lo que Dios te ha dado amén amado hermano tú vas en avanzada porque van a ser tentados dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor que Juanito Menganito Fulanito que está metido en el fuego de Dios van a ser tentados amén porque hay una corona que el diablo quiere quitarte amén hay una corona que Dios te ha dado gloria sea al Señor y que mucho la ha menospreciado ¿por qué? porque miras tu enfoque natural amado hermano una de las cosas que no ha mantenido amén y perseverando es porque nos hemos enfocado en el Señor amén con errores con debilidades con defectos amén pero si hemos entendido que en su caminar Él nos perfecciona pero si está fuera ¿cómo te va a perfeccionar? ¿cómo te va a levantar? si no te inmiscuyes amado hermano ¿cuántos están aquí? no se me duerman amén muchos como yo le decía envuelven el pecado amén y lo forran de tal manera que piensan que no aparentan maldad que no aparentan mal muchas veces se comprometen vamos a decir por un ejemplo muy sencillo se comprometen con el hermano y no le cumplen amén ¿cómo se ha introducido esto dentro del pueblo de Dios? amén se comprometen y mienten así gloria a Dios hermano fluya Espíritu Santo hermano mira que esto que el otro cuando van a ver no es eso amén Dios necesita la integridad en el pueblo de Dios porque ¿qué pasa? que el mundo no está viendo y cuando tú no tienes esa integridad yo me me pongo en mi mente amado hermano de que yo estoy dejando mal a Dios no usted no usted está quedando mal usted deja mal a Dios por mal que te traten por mal que te digan por mal que te señalen por mal que se burlen no puede dejar mal a Dios ¿cuántos están aquí? gloria a Dios saber hacer lo bueno y no lo haces ¿qué es lo bueno en esta noche estar en la casa de Dios? ¿qué es lo bueno en esta noche? que usted guarde su celular en su bolsillo y deje de guachatear porque si usted no sabe hacer lo bueno está cometiendo un error ¿cuántos están aquí? eso es hacer lo bueno saber lo que usted tiene que hacer aquí ahorita mismo estar en su casa escuchar la palabra y retener lo que Dios está diciéndote reten lo que Dios te ha dado amado hermano no dejes que las circunstancias no dejes que las pruebas muchas veces que mi mujer que mi marido hermano te están haciendo que te pierdas ¿quién te llamó amado hermano? ¿Juan de los Palotes? ¿quién entregó su vida por ti? amado hermano Cristo entonces ¿por qué no retienes? ¿por qué quieres soltar las cosas por una mínima prueba? yo alababa a Dios amén gloria sea al Señor cuando uno está acostumbrado a algo hermano hermano que lío cuando no está y yo estaba acostumbrado a mi carrito para aquí para allá para aquí para allá y yo decía Señor estaba estaba en prueba el carrito y yo le decía Señor te alabo porque viene uno nuevo amén porque en medio de la prueba uno tiene que creer amén yo decía Señor gracias bajo el sol yo decía gracias Señor porque aquí medito más contigo amado hermano porque a veces las pruebas te impiden creerle a Dios amén gloria sea al Señor no se me duerma reten lo que Dios tiene en esta noche para ti y si alguno está en Cristo dice la palabra del Señor nueva criatura es y cuando tú eres nuevo en Cristo cuando tú eres criatura nueva porque cada día tú te tienes que renovar en Cristo no hace 10 años no hace un mes todos los días amén gloria sea al Señor tú retienes lo que Dios te ha dado gloria a Dios amén hablaba del primer punto tú mismo hablaba del segundo punto tu pasado que no te impide que retenga lo que Dios te ha dado muchas veces amén y le digo y le doy un sano consejo a las hermanas amén las hermanas a veces somos especialistas en recordar el pasado nunca se nos olvida lo que no han hecho amén cuantos están aquí no traigas el pasado si ya Cristo lo perdonó no lo traigas tú cuantos están aquí porque estamos no estamos entendiendo a que Dios le estamos creyendo tú misma no le estás creyendo a Dios que ya hizo las cosas nuevas amén que quiere crear en ti un matrimonio genuino pero no traigas el pasado tercer punto el pecado cuarto punto las circunstancias y las pruebas de que te alejan ay Señor pero no tengo los 40 centavos Padre que circunstancia y que difícil Señor me cuesta ir a la iglesia porque no tengo la plata y eso me aleja porque no vengo eso me aleja porque no tengo cuántos no le ha pasado esto Señor no tengo para el taxi pero Dios te quiere caminando en todo tiempo decía el apóstol Pablo sé vivir amén fui entrenado a vivir en abundancia y en escasez Dios te entrena amado hermano si la circunstancia que estás viviendo es escasez Dios te está entrenando si te está entrenando en abundancia hermano vívelo sé vivir Dios me está entrenando como Dios te quiere llevar a cosas grandes si no te puede llevar a cosas amén tú eres un hombre y una mujer de testimonio una mujer que puede decir sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia gloria sea al Señor las circunstancias te alejan las pruebas te alejan ay pero que este yo por qué voy a la iglesia amén si fulanito y hermanito y esto y que lo otro las pruebas te alejan las pruebas te impiden retener lo que Dios te ha dado cuántos están aquí y dicen hasta aquí pam pararam pam pam hasta aquí llegué Señor esto no es para mí hoy Señor hasta aquí suelto estos guantes amén porque su circunstancia es mayor porque su prueba es mayor gloria sea al Señor no creo que esto sea para mí dice uno amén pero Dios no se equivoca diga al que está a su lado Dios no se equivoca contigo amén tú eres el que te equivocas bastante Dios no se equivoca amén yo me imagino que cuando Jonás estuvo en el pez tres días pensó que hombre más suertudo oye no pude caer en cualquier lugar que en un pez tres días en el estómago de un pez usted se puede imaginar lo que se siente estar adentro de un estómago que come insignificantes cosas de un pez amén pero que tuvo que hacer en medio de de en tres días hermano y todo pudriéndose adentro tuvo que clamar amén y muchas veces a nuestro alrededor está el tiempo pasando está el tiempo pasando y no está cediendo las circunstancias y las pruebas y no te está dando cuenta y que Dios que quiere sacar pero no hace el intento de salir amén entonces Dios no se equivoca Dios no se equivocó con Jonás Dios no se equivocó contigo el que tiene un pensamiento que se equivoca eres tú amén Dios no se equivoca en el lugar que te puso con la familia con la familia que te dio porque muchas veces pensamos Señor verdaderamente este era el hombre que tú me querías dar cuántas están aquí amén oh Señor será que esa era la sierva que tú me querías dar Padre amén Dios no se equivoca amén Señor estas eran las personas las ovejitas que tú me querías dar Señor amén y quizás no son las ovejitas quizás eres tú cuántos alaban el nombre de Dios el Señor no se equivoca estas son circunstancias que quieren que tú no retengas lo que Dios te ha dado amén por qué porque esta leve tribulación dice por un tiempo diga un tiempo yo le decía al Señor Señor esto es por un tiempo Señor esto es un tiempo solamente amén tú enfócate en lo que Dios quiere hacer esto tiene un límite pero depende de mí entonces cuál es la actitud vamos a hablarle de cuál es la actitud para que no tomen tu lugar a cuántos le gustaría que le quiten su lugar a cuántos a cuántos los que están aquí en esta noche a los que nos ven a través de internet les gustaría que tomen el lugar te ha costado amén has llorado te has esforzado te gustaría que tomen tu lugar amén entonces cuál es nuestra actitud amén para que no tomen tu lugar número uno dile que está a tu lado prepárate Mateo 24 44 por tanto también vosotros está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis amén qué quiere el señor que nos preparemos cuál es tu actitud prepárate amén cada uno se prepara al día siguiente qué camisa me voy a poner qué pantalón me voy a poner qué zapatos que me combinen gloria sea al señor cuántos están aquí y cómo te preparas hombre de Dios y mujer de Dios amén cómo te estás preparando amén analiza esta pregunta cómo te preparas ah no hermana pero me basta con venir a la iglesia amada hermana no Dios no dice en esta noche prepárate y si está algo chueco algo medio arréglalo amén si tú tienes que volver a empezar y es necesario volver a empezar para prepararte hazlo amén porque muchas veces cuando algo viejo se rompe se daña y aún no queremos soltarlo viejo sabiendo que ya no sirve no me diga ahora hermano hermano no es mi hermana mi esposa la que no sirve no diga eso porque ya está vieja no diga eso qué es lo que en tu vida ya ha pasado mucho tiempo en tu vida como hombre de Dios y mujer de Dios amén que te impide que tú retengas ya ha pasado el tiempo y tú no estás viendo resultados buenos amén entonces prepárate dice el Señor prepárense segunda actitud vamos a buscarla en Lucas 19.13 Lucas oh muchos están esperando la pantalla Lucas 19.13 y dijo y llamando a sus diez siervos suyo les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo mayordomía Dios te dio la mayordomía ¿de qué? de negociar amén de llevar su palabra de hacer negocios en el reino ¿cuántos están aquí? su reino para Dios es buscar amén ¿qué hace una persona cuando negocia? se sienta y espera busca llama pregunta consulta una persona cuando va a negociar se mete en el asunto pero primeramente estudia las cosas oye yo voy a estudiar esa barriada oye yo voy a ver quién vive por ahí oye yo voy a ver quién a quién yo conozco por ese lugar yo voy a estudiar ese lugar porque ese negocio es el que Dios quiere que yo esté usa la mayordomía del Señor Dios me ha entregado ese lugar yo tengo que ver cómo yo hago para trabajar ahí use la mayordomía de Dios actitud para que no tomen tu lugar paciencia Señor ¿a cuánto le gusta la paciencia? primera de Corintios 1.7 dice de tal manera que nada os falta en ningún don en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y eso es mucho lo que le ha faltado a muchos en las iglesias amén no esperan quieren hacer las cosas a la carrereta amén y usted puede venir a la iglesia y puede venir con todo el llamado con todo el don pero hay algo que Dios quiere enseñarte y muchas veces la gente no quiere y dicen ah pero es que aquí no me toman en cuenta amén Dios está viendo tu paciencia amén cómo quieres prepararte cómo quieres retener lo que Dios te ha dado a ver cuarto punto primera de Corintios 4.5 primera de Corintios 4.5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios este punto es no juzgar amén dice el Señor aquí no juzgues amén que dice el Señor a la iglesia no juzgues todo lo oculto dice que lo sacará dice que las intenciones del corazón también las manifestará amén como cada día hay que pedirle Señor guarda mi corazón porque es engañoso porque yo puedo decir Señor la hermanita puede decirme algo bonito delante de mí pero no sé que puede hacer lo que hay ahí adentro amén dice no todo lo que se viste es bonito porque todo lo conoce Dios amén no juzgar primera tesalonicense 5.23 gloria a Dios dice y el mismo Dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo este punto este punto es vida es vida irrepensible guarda que dice aquí que el Señor guarde santifique tu vida tu espíritu tu alma y tu cuerpo que están en juego amén hasta la venida hasta la venida de Cristo siguiente punto obediencia perfecta primera Timoteo 6.14 amén que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo amén que guardes dice la palabra del Señor hoy una persona que no es cristiana me decía como es importante para Dios la obediencia y yo si para Dios la obediencia es tan esencial para Dios la obediencia es por encima de muchas cosas una obediencia a Dios y tu obediencia no es como te la pinten como tú la quieras o como tú la escojas así de sencillo amado hermano amén la obediencia en todos los sentidos porque muchas veces no 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 aceptamos como nuestro jefe pero eso ese fue el que el Señor nos puso no aceptamos como nuestro hogar como está pasando las cosas en nuestras en nuestras cansa amén pero Dios quiere trabajar en algo ¿cuántos están aquí? la obediencia dice la palabra perfecta dice aquí sin mácula amén ni reprensión dice la palabra del Señor yo sé que mucho aquí en esta noche le ha costado mucho la obediencia amén pero es necesaria amén para mantenerte permanencia constante primera de Juan 2.28 constante dice la palabra del Señor primera de Juan 2.28 permanencia constante y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado dice su palabra amén permanece hermano permanece en medio de todo permanece a quien te llamó a quien te escogió a quien te eligió amén y que tienes que tener al final una expectación gozosa dice aquí en Timoteo 2.13 primera de Timoteo 2.13 una expectación gozosa amén primera de Timoteo 2.13 amén pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vuestros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad amén amados hermanos hay que seguir hay que continuar amén y Dios para que tú continúes para que tú sigas te va a mantener alrededor de muchos hermanos de muchas personas que quizás a tu alrededor no te quizás no las quieran no quisieras ni estar amén pero Dios quiere que tú entiendas que es necesario mantenerte es necesario perseverar es necesario seguir para que tú retengas lo que Dios te ha dado usted sabe que cuando usted tiene algo que le cuesta amén muchos hoy fueron al cajero cobraron su quincena amén y cuando usted va en el bus le sacaron su billetera y usted como se siente feliz al agua a Cristo hermano usted se siente molesto porque dice tanto que me costó quince días de trabajo para que me lo hayan quitado amén así mismo usted piense amado hermano tanto que le ha costado en este en este caminar en este tiempo para que lo deje perder y en esta noche amados hermanos el Señor dice que Él viene pronto gloria sea al Señor los países y las ciudades están pasando desastres y Panamá no está exento a esto y estas son señales que Dios está hablando a la iglesia y lo está diciendo reten lo que yo te ha dado reten lo que Dios te ha dado a ti amado hermano amado hermana no dejes que nada te entretenga amén pasaste por tu prueba estás pasando por la tristeza estás pasando por la alegría pero que eso no te entretenga cuantos están aquí hermano deje de pelear con el sueño con la culebra con el diablo con la bruja con toda esa gente amén que nada te desenfoque de lo que Dios tiene para ti tú sabes por qué porque así uno se entretiene mucho se entretiene demasiado en lo que Dios te quiere dar y lo que tiene ahí pero no te está dando cuenta entonces en esta noche amados hermanos esto ha sido una exhortación al pueblo y a la iglesia depende de ti y depende de mí cómo queremos seguir cómo Dios tú te vas a presentar para él amén si tú sientes que en esta noche necesitas prepararte si en esta noche necesitas empezar si en esta noche tú dices Señor de verdad he estado entretenido de verdad Señor me he quedado sentado me he quedado mirando solamente y no he hecho nada amén entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies amados hermanos aquí el que da la convicción se llama Espíritu Santo aquí el que trajo la palabra que es viva y eficaz que nunca deja de pasar aleluya que es aleluya amén alimento amén a nuestras vidas es su palabra gloria hacia el Señor y yo sé muchos amados hermanos si el Señor ha tratado y le está hablando a alguien en esta noche que quizás no ha retenido lo que Dios le ha dado por circunstancias porque tú mismo has impedido que Dios amén de que el propósito de Dios se cumpla aleluya en esta noche el Señor te invita al altar amén el Señor te invita al altar para que tú le digas Señor yo necesito y reconozco mi condición aleluya ay aleluya Señor sin ti no somos nada Padre aleluya Padre gracias reten lo que Dios te ha dado hermana pero el médico me dijo que ya me falta poco tiempo amado hermano pero hoy Dios tiene una palabra amado hermano hoy Dios tiene una respuesta amado hermano me van a quitar mi casa ven y dile al Señor Padre Santo no he retenido porque me he entretenido en mi problema y mi circunstancia Espíritu Santo dice el Señor es aquí yo vengo pronto oh aleluya reten lo que tiene dice el Señor aleluya en su palabra para que nadie tome tu lugar amado hijo hay un lugar que Dios tiene preparado para su pueblo aleluya Espíritu Santo quiere ministrar hermano y si tú estás sentado esperando que Dios te hable sabiendo que es el altar en que Dios quiere hacer algo aleluya pero con un corazón constricto y humillado dice la palabra él no menosprecia aleluya hermano no importa que las lágrimas corran no importa que las veces que has pasado al altar y has dicho Señor hasta cuando es necesario aleluya que retomes lo que Dios te ha dado en esa noche no es con tus fuerzas aleluya el apóstol decía todo lo tengo por basura no es tu intelecto es el Dios que quiere trabajar sobre ti aleluya él te quiere dar la capacidad para saber de todo lo que tú quieras hacer aleluya oh Espíritu Santo aleluya oh Espíritu Santo visita no Señor Señor es un día de misericordia es un día de oportunidad amado hermano no le des aproveches aleluya oh quizás han pasado el tiempo y no te has dado cuenta que no has retenido su hermosa palabra su propósito el llamado Espíritu Santo oh aleluya oh rabasaya aleluya el Señor quiere conquistar los corazones Espíritu Santo hermano si te has ido y te has sentado esta es tu noche para que tomes tu lugar hija oh aleluya tu lugar no te lo da el Esposo aleluya tu lugar te lo da Dios una corona dice la palabra Espíritu Santo oh aleluya Espíritu Santo manda tu lluvia oh aleluya desciende sobre tu pueblo has hablado a las iglesias Señor Espíritu Santo dile al Señor manda tu lluvia manda tu lluvia lluvia gracias Señor hermano te ha costado te has esforzado no dejes que nada aleluya no dejes que nada ven con un corazón sincero amado hermano aleluya ven con un corazón sincero delante de Dios aleluya lo que te ha dado que no te impida aleluya que no te entretenga te ha dado un trabajo te ha dado un hermoso hogar pero Él es el primer lugar aleluya son tus hijos aleluya pero Él merece el primer lugar aleluya yo tengo cuidado de ellos aleluya yo los visto yo los sustento aleluya no los dejaré aleluya y no serán avergonzados aleluya aleluya pero no es con tus fuerzas es con su poder en esta noche sobre ti oh Espíritu Santo si necesitas aleluya llenarte de Dios en esta noche haba saca raba aquí Espíritu Santo oh el Señor aleluya te quiere levantar amado oh el Señor te quiere levantar en esta noche porque Él sabe lo que hay en ti Él sabe lo que tú sabes aleluya Él sabe el potencial que hay en ti Dios abre los ojos espirituales de tu pueblo abre los ojos y el entendimiento de tu pueblo para que entiendas Señor las grandezas Señor que tú quieres hacer sobre ellos no aquí Señor sino a grandes cosas no en pocas sino en mayores aleluya porque si tu principio fue pequeño dice Señor aleluya tu postre será mayor aleluya reten lo que te he dado dile al Señor manda la luz háblale a Dios háblale al Padre Espíritu Santo suelta el pasado ya Dios lo olvidó suéltalo en el nombre de Jesús no vivas del pasado no vivas de tu error no vivas de lo que te hicieron en esta hora hoy Cristo quiere hacer nuevas cosas aleluya suéltalo en el nombre de Jesús suelta el pasado que impide aleluya que sigas Espíritu Santo aquí está ahora Espíritu de Dios gracias oh Rabasaya cuantos en esta noche alaban el nombre de Dios en esta noche levanta sus manos y dile Señor te alabo oh Chica Maya dile Espíritu Santo aleluya que sería de mi Señor aleluya si tú no estuvieras Dios oh Espíritu Santo desciende aleluya con tu presencia aleluya quebrantando quebrantando libertando sanando mi Dios aleluya aleluya tú eres el mayor especialista Señor gracias Señor en esta noche alabo el nombre de Dios gracias Señor porque nos has hablado Señor gracias Señor aleluya porque hay un lugar amado hermano no lo dejes no lo sueltes oh Rabasaya gracias alabo tu nombre hermano aunque vayas a tu casa y no veas lo que quieres ver dile Señor hay un lugar y no quiero que nada ni nadie me lo quite Señor aleluya gracias Señor aleluya en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios gracias aleluya porque tú nos convences cada día Espíritu Santo porque aún estás para hablarnos y tratar con nosotros aleluya gracias gracias Señor en el nombre de Jesús sella esta palabra en los corazones Dios de mis hermanos de tu iglesia Señor en el nombre de Jesús bendito Dios bendícelo Señor y guarda su palabra tu palabra en sus vidas para que retengan Dios aleluya su salvación aleluya en el nombre de Jesús aleluya cuantos alaban el nombre del Señor en esta noche aleluya gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios